Hola chicos, muy buenas tardes, les habla la profesora Flor Karen Cantellano Martínez. Vieron un video acerca de las calaveritas literarias, así que explicaré brevemente cuál es el proceso que debe seguir para elaborar la tuya. Vamos a entender la calaverita literaria como una composición tradicional mexicana que se hace de forma picaresca, chusca, mediante versos y rimas, sobre una persona que bien puede estar aún viva, sobre alguien que ya haya fallecido. Vamos a entender la calaverita literaria como un poema divertido, vistoso, en homenaje a la muerte. Un poema o una calaverita pues se compone de versos y se compone de estrofas. Un verso es cada una de las líneas de un poema. Por ejemplo, esta calaverita tiene 12 versos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Pero esos 12 versos están divididos en tres estrofas. Una estrofa es un conjunto de versos. En este caso, en el concurso, te están solicitando que elabores una calaverita literaria formada por tres estrofas y que cada estrofa contenga cuatro versos. Así como está en el ejemplo, así tienes que elaborar tu trabajo. Es muy importante que identifiques cuál es la función de la rima, porque sin rima tu calaverita literaria perdería sentido. La rima es la repetición de sonidos. Generalmente se van a formar en la última palabra de cada verso, ¿sale? Y esa rima puede ser de tipo asonante, puede ser de tipo consonante. La rima asonante es cuando solamente van a coincidir las vocales al final del verso. Veamos el ejemplo. A todas las flores del huerto pronto les llegará el invierno. Aquí tiene señalado con rojo solamente las vocales que coinciden en la última palabra del verso. Por lo tanto, este tipo de rima es asonante. El tipo de rima consonante es cuando coinciden las vocales y las consonantes de la última palabra del verso. Vuelvo a repetir. Veamos el ejemplo. Todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. En rojo tienes remarcada la rima. Naranja, naranja. Aquí tenemos un tipo de rima consonante. Cuando a veces los versos se quedan sueltos que no riman con algún otro, se les conoce como versos blancos o versos libres. Veamos la siguiente estrofa. Dice, La muerte se puso contenta. Su día está a la vuelta. Este 12 de noviembre va a andar visitando a todos sin estar avisando. Aquí tenemos verso 1, 2, 3 y 4. Vamos a checar que entonces mi verso 1, rima con mi verso 2. Contenta, vuelta. Y aquí mi verso 3, visitando, rima con mi verso 4, avisando. Chequemos otro ejemplo. Calaverita de azúcar, de azúcar y canela. No me vayas a llevar, aunque no vaya a la escuela. Aquí la rima es distinta. El verso 1, rima con el verso 3, que es azúcar y llevar. El verso 2, rima con el verso 4. Canela, escuela. Te das cuenta es algo muy sencillo. Simplemente tienes que usar tu creatividad y toda tu imaginación para hacer que las últimas palabras de cada verso puedan rimar. Último, esta sería la manera en cómo tú tendrías que entregar tu taberita para el concurso. Vas a poner un título. Vas a acomodar de esta manera cada una de tus tres estrofas. No te olvides que cada estrofa debe tener cuatro versos y debe haber rimas entre sí. Muchos me estuvieron preguntando cómo iban a obtener los fondos a la presentación de su trabajo. Es muy sencillo. Desde tu celular te puedes ir a Google y vas a marcar fondos de día de muertos. Si puedes encontrar muchas imágenes, selecciona la que más te gusta. Abres tu aplicación de Word en tu celular, escribes tu calaverita y le pones la imagen de fondo y solamente la capturas como imagen y de esa manera puedes enviar tu trabajo. O si quieres hacerlo con una aplicación más especializada, puedes descargar Canva en tu celular. Ahí hay muchas plantillas. Ponle igual día de muertos. Y muchas son gratis. Ahí puedes escribir tu calaverita y ya le pones descargar como imagen. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.